El próximo 11 de agosto Fondón se va a convertir en el centro de todas las miradas de los amantes del cantejondo ya que es en esta fecha cuando tendrá lugar el 24º Festival de Flamenco de Fondón. Una importante cita que ha sido presentada esta mañana por el presidente de la Diputación de Almería Gabriel Amat y Tomatito, acompañados por el alcalde de dicho municipio Francisco Álvarez, el organizador José Antonio López Alemán y las artistas María Ángeles Fernández y Toñi Fernández. En su intervención Amat ha querido destacar la importancia de este festival que ha logrado a lo largo de estos años hacerse con un gran lugar en el mundo flamenco gracias a los artistas que en él participan. Pero especialmente el agradecimiento a todos los artistas, a todos los artistas que soy el arma de verdad de ese festival, a la familia Tomatito que siempre está ahí, que siempre está ahí y la hija lo ha dicho hace 20, veintitantos años cuando ya el padre estaba ahí. Por eso el ayuntamiento de Fondón también le hizo un reconocimiento en esa plaza que lleve el nombre de Tomatito. Hablar de Tomatito sería un atrevimiento por nuestra parte porque hablar de Tomatito por mucho que digamos nos quedaríamos cortos. Nos sentimos orgullosos de Tomatito y de su familia. Un festival que este año estará dedicado a la memoria de Paco de Lucía para quien Tomatito ha tenido unas palabras de agradecimiento. Este año es motivo por el hecho de dedicarle el festival a este gran maestro Paco de Lucía que es el guitarrista que nunca va a haber un guitarrista como ese de esa categoría. Y para mí pues es un orgullo de que cuenten con como amigo mío que era y mi ídolo y mi maestro y todo que se acuerden de este monstruo y le dediquemos ese día a Paco de Lucía. Señalar además que en dicho acto de presentación se ha procedido a la firma de un convenio con el ayuntamiento de Fondón mediante el que el ente supremo municipal destinará 15.000 euros para la organización de esta edición del festival que ha sobrepasado ya nuestras fronteras y es conocido en toda España haciendo coincidir un gran número de turistas dos vacaciones en estas fechas para poder asistir al festival. Gracias.